Ha llegado entubiando Trae consigo el temblor De los brazos sin estés Que sujetan el sol Viene a sacudir el avispero Hágase noviembre al revelador Vi el humo que invento Ni me ha estado abierto De todo lo espantó Hay quien pudiera ser Un aguijón de tiendas Que poner a sus pies Ha llegado teñido De un pasado mejor Un eclipse de aceras Le dirá que no estoy Viene a descontar el avispero Solo para verme de crecer Y mientras caigo en la rieta El agua rieta Y todo es parte ayer Hay quien pudiera ser Un aguijón de cientos Que las costillas Queden astillas Cuando del nido Los cuernos me dejen caer Música Hay quien pudiera ser un aguijón de cientos Que entre papeles no se deshiela cuando se empape de tinta y te busque otra vez Hay quien pudiera ser parte del desconcierto Un beso en llamas de la manzana que se pudrió de tanto quererla morder Un beso en llamas de la mujer